España está llena de oportunidades y fortalezas, por su tamaño de mercado, por sus infraestructuras, por su capacidad de innovación, por sus profesionales, por su calidad de vida y nuestro carácter abierto. España es segura para los negocios, para los viajeros que nos visitan todos los años haciendo turismo, para los que vienen aquí a aprender de todo el mundo, vienen a aprender en escuelas de alto nivel y, en definitiva, para la vida normal de la gente que es la que conocemos. Si tuviera que destacar un factor importante para la imagen de España es la flexibilidad y la agilidad que hemos tenido siempre como país para salir al exterior y para sobreponernos de las adversidades. Es el factor más importante que tiene España, yo creo que somos de los países más ágiles y de reacción más rápida, por supuesto, de la comunidad europea y para mí es el factor fundamental. Es un exitazo, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, de cómo hemos pasado del 22 al 34% de la participación del PIB de la internacionalización de las empresas, lo digo yo desde el plano empresarial y eso es lo que merece la confianza en España, aparte de los 85 millones de personas que venían a vernos y que van a seguir viniendo a vernos en cuanto pase esto. Esta campaña es necesaria porque España genera confianza en el inversor extranjero y eso significa más empresas, más exportaciones y más empleo. Hay que destacar la resiliencia de los españoles y cuando digo de los españoles estoy refiriéndome a los ciudadanos, pero sobre todo al tejido empresarial, a las empresas. Las empresas han dado muestras de una gran capacidad de resistencia. Bueno, la campaña Spain for Sure es importantísima para España básicamente por dos razones. Por un lado, por el negocio internacional de nuestras empresas, que lo mejora, y por otro lado, nuestra principal industria que es el turismo. Para los dos temas es muy importante la imagen que tenga España afuera. Y esta campaña yo creo que es un ejemplo de la colaboración público-privada y la suma de fuerzas y esfuerzos para conseguir este objetivo. Yo creo que la campaña Spain for Sure, como tendríamos que hacer todo permanentemente, es clave y es fundamental porque es poner en el mundo que es España. Por lo tanto, yo creo que es el acierto precisamente de esta campaña Spain for Sure. España tiene la confianza internacional porque reunimos tecnología y talento. El atractivo de España es inmenso y no hay país donde se pueda vivir mejor. La fortaleza principal de España es su gente y sus empresas y sus marcas. Los españoles y las españolas somos los que realmente tenemos la capacidad y el empuje para que todo el mundo sea consciente de lo que somos capaces. Spain for Sure. 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 CC por Antarctica Films Argentina